He propuesto una reunión de ministros de defensa que esperamos que sea pronto con las fuerzas militares para mirar todos los temas relacionados con el crimen organizado, las bandas criminales y todas esas situaciones que encontramos en la frontera. El gobierno de Colombia a través de su ministro de la defensa ha decidido que fortalecerá la estrategia en esta lucha en 47 nuevos pasos informales y esperamos que sea una operación binacional, por ahora es de Colombia. Estamos seguros que juntos podremos combatir mucho más efectivamente, pero el gobierno de Colombia estará iniciando estas operaciones en un corto tiempo. Igualmente hemos trabajado en un tema que es un tema de fondo y que la frontera lo ha tenido permanentemente, es el tema del contrabando de combustible. Esperamos que haya una reunión de ministros y esperamos igualmente una propuesta de Venezuela para poder trabajar en este sentido que sabemos que muchas de las bandas criminales se lucran del combustible venezolano. El tema del diferencial cambiario, que también es un tema complejo, lo van a mirar los ministros de Hacienda. El señor vicepresidente de Economía de la República Bolivariana de Venezuela conversó con el señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas y esperamos que puedan tener una reunión pronto. Reiteramos, si en eso somos convencidos de la relación de cooperación con Venezuela, de esa línea de cooperación con Venezuela no nos va a sacar absolutamente nadie. Vamos a seguir trabajando, unidos con Venezuela, para combatir todos estos crímenes organizados que están en la frontera y que generan tanta violencia de lado y lado. Estamos convencidos que el cierre de la frontera, y así se lo hemos transmitido a las autoridades venezolanas, no es el camino y no creemos que sea el camino para combatir este flagelo. Hay mucho movimiento legal en la frontera, mucha gente que vive de un lado y del otro, que estudia en un lado o que vive en el otro y que necesita poder seguir movilizándose. En eso hemos hecho un llamado al gobierno de Venezuela para que podamos restablecer ese paso tan importante en la frontera y seguiremos trabajando a profundidad para que sea una frontera nueva, para que sea una frontera que sea productiva, una frontera donde sus habitantes le saquen provecho y no le tengan temor y todo el compromiso de nuestras fuerzas militares para trabajar en ella y trabajar con las autoridades venezolanas para que podamos dentro de muy poco tiempo demostrar que juntos sí podemos tener una frontera en paz y una frontera digna de nuestros países. Muchas gracias.